Se ha dado cuenta incluso en imágenes, muchos que están haciendo cuando están en las sesiones virtuales. O sea, no necesariamente es un lenguaje verbal, sino un lenguaje físico que también hemos encontrado unas imágenes, incluso algunas un poquito fuertes, ¿no? Mire, por ejemplo, cuando yo fui presidente del Congreso, yo estaba muy atento y yo tenía la teoría de que esa televisión en el Congreso era la ventana de nosotros hacia afuera. Entonces, yo tenía cuadrado al productor para que hiciera las tomas si el señor no estaba comiendo, si estaba atento, si no estuviera hablando, solamente para que se le des tema esas tomas. Yo, por ejemplo, no dejaba que las tomas fueran abiertas para que no se hubiera desocupado el Congreso. Entonces, yo tenía mucho cuidado con eso. Entonces, usted ve que nunca usted ve a un congresista comer. Bueno, ahora hay veces que hace unas tomas estúpidas todas abiertas y el tipo comiendo, etcétera. Pero nosotros almorzamos y comemos muchísimo en el recinto. Y a nadie le da pena almorzar. Pero, por ejemplo, almorzar. Si estoy almorzando con ustedes ahora, me toca poner la cortina esa que se pone para poder comer lo que estoy comiendo. ¿Ok? La foto. Y usted ve a algunos que están en la sesión y se están... Porque ustedes no ven el cuadro que nosotros vemos. Unos están sacando los mocos. Los otros están... ¿Qué vaina? No, 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 no. Para que me entiendan la gente de afuera porque sé que ustedes me entienden. Lo que ustedes ven en televisión del Congreso, yo estoy viendo a cada una pantalla. Cosa que cuando yo estoy en el recinto de forma presencial, yo no estoy pendiente de cómo almuerza el de al lado. Ni si el otro está acostado o está poniendo atención. Pero aquí como estamos en esa pantalla, hay gente que no cierra la cortina y hay muchos que cierran la cortina y se van y nunca hablan un carajo. Y además, se acaba la sesión y los tipos siguen la cortina, los que se fueron a dormir hace tres horas. Entonces, como hay muchos que dan la cortina abierta, entonces comen. A ver si está asco como comen. Se sacan los mocos. No, no se acuerda. Armando, no hable. Por favor. Por favor. Por favor. Pero pasa. Pero yo no me saco los mocos. El problema tuyo fuera es que siempre saco los mocos. Los sacar aquí. Pero, por ejemplo, el día que yo, el día del 20 de junio, yo me puse saco y corbata. Y mi esposa me dijo, ponte el pantalón porque tomo una foto. Y me puse hasta los zapatos de esa máquina. Porque hay unos que no hacen esa máquina. Y uno se pone una camiseta y está en calzoncillos o en pantalonetas. Usted no ha visto unas imágenes de ahí de un señor que se está rascando y el otro sacándose los mocos. Entonces, pero eso es lo que sale. Pero nosotros como nos estamos viendo aquí, hay veces que a mí me toca cambiar la pantalla porque me da asco un poco de ganas. Que están haciendo. Ay, no, sea puerco. O sea, lo que hay es un montón de puercos ahí infiltrados en el congreso. Yo no estoy diciendo, yo no estoy diciendo nada, Vicky, de que sea único de una persona. Sino que como yo quiero resaltar que estando de forma presencial, tú nunca estás pendiente de cómo come el otro. ¿Ok? Y porque tú estás comiendo y estás en la sesión y tal. Pero cuando tú estás aquí, primero ponen la cortinilla para que no te vean comer porque se ve horrible comer.